Nosotros somos Sharpey, lo que hacemos es proveer la infraestructura para que cualquier retailer pueda ofrecer opciones de re-commerce desde su check-out. San Francisco es que o tienes una startup o trabajas con nuestra. No hay otra opción. No hay otra opción. Pichar en Estados Unidos es muy difícil, que cuando lo haces por primera vez tienes que pedir ayuda, porque también todos los procesos son distintos, cómo se hace la oferta de trabajo, el dar de alta a esta persona en la seguridad social, todo el tema de impuestos asociados es una locura. Son 200.000 de base al año y luego un variable en función de las ventas. O sea, si este tío vende, se puede poner en medio kilo al año. Siempre hablamos de que en España pagamos muchísimos impuestos, pero es que en New York se paga un 47% de IRP. Me voy una semana a Estados Unidos a levantar la ronda, eso es imposible. Es que vivir allí. En Estados Unidos la pregunta es ¿cuánto dinero voy a ganar? Los europeos pecamos de lo contrario. La pregunta en Europa es ¿cuánto me va a costar? ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué pasa, chica? ¿Os ha gustado? Está guay, tío. Te has enseñado a hacer eso. Lo tengo ensayado y sí. Además, estamos en un foro, estamos en ForoIFICS, estamos grabándolo con gente. No sé si vendrá más público o no, pero hay gente comiendo. Competir contra los canapeles y las cervezas yo creo que va a ser complicado. Sobre todo con la cerveza. Eso es duro. Bueno, yo he comido, vosotras no. Así que una cosa que nos llevamos es por pedir. La primera que preguntamos es la de Güello y luego ya entramos en quién sois, qué hacéis, porque creo que la gente es capaz de buscar qué hacéis o cómo lo hacéis. Lo primero es ¿qué hacéis aquí? Pues... Estamos esperando el visado. La U1A. Sí. De Estados Unidos. Vale. Entonces, ahora mismo estamos en España el verano. Bueno, de hecho, no vamos a estar todo el verano. Vale. Pero sí, estamos esperando. Porque llevamos dos años siendo inmigrantes ilegales y ya tenemos más caracoles. Yo te voy a decir que lo he vivido, entrar en la frontera de Estados Unidos. Yo he entrado por la de Nueva York. No sé cuál habréis entrado vosotros. Bueno, por todas ya. O sea, por Filadelfia, por San Francisco, por Miami, Nueva York. La peor Nueva York, creo. La peor Nueva York. Sí, creo que sí. ¿Os han preguntado muchas veces cuánto dinero tenéis? No. Nos hemos preguntado por qué íbamos después de estar seis meses del año anterior. Sí. Y bueno, a la gente que no se está entendiendo, hay una política muy restrictiva a nivel de empresa y de negocio en Estados Unidos. Lo máximo que te dan como turista son tres meses. Sí. Y a partir de ahí ya tienes que empezar con visas. Y hay un truco, por si alguien lo escucha, que cuando vayáis a entrar no digáis que vais a trabajar. A trabajar. Cuanto gusto. De hecho, ese ha sido el fallo de la última vez. Vale. Y como claro, al final nos ponemos un poco de acuerdo para decir lo mismo, pero le dijimos, no, venimos a una conferencia. Y nos dijo la tía, entonces venís a trabajar y nosotras, no, de turismo, de turismo. Y la tía, bueno, a ver, la última vez que entráis así, si no ya, a vuestro país. Yo siempre digo la típica de, no, no, tengo una reunión. Pero vienes a trabajar. Digo, no, no, yo trabajo para España. Le doy cuál es mi empresa, explico todo. Digo, no, no, esto es minimalism. Yo no digo ni que soy el técnico ni nada. Digo, me dedico al marketing y ya está. En plan, no, no, yo soy el de marketing. Yo no tengo mucha información. A nosotras nos ha pasado, o sea, muchas veces nos van de malas, pero cuando nos van de buenas nos han querido hasta invertir. Que esto, sí, sí, es muy gracioso. Ahí es cuando también te das cuenta de la diferencia de mercado, ¿no? Y mentalidad, que en Estados Unidos todo el mundo es inversor en algo. Y de hecho nos preguntó un tío, oye, ¿de qué venís? No, pues mira, tenemos una startup, venimos a un programa de aceleración. Y nos dijo, vale, ¿pero qué es? Y le explicamos el modelo y el tío, bueno, yo solo soy business angel. Así que digo, bueno. ¿Qué es un business angel en Estados Unidos? ¿Qué ticket suelen tener? A ver, en la comparativa a alguien que nos escuche versus España, ¿qué ticket más o menos? Yo creo que, o sea, a nuestros business angels de 50k. ¿Vale? Más o menos. O sea, que el señor que está en inmigración. Sí, sí. Hasta un Uber. O sea, lo suben. Lo suben. Lo suben todos. Los Uberos lo dicen. Sí, sí. En San Francisco es que o tienes una startup o trabajas con una startup. No hay otra opción. No hay otra opción. O te mueres de hambre, que también. O bueno, estás con el fentanilo, que bueno. Ahora, eso es otro de los problemas que tiene San Francisco. Esa es otra de las preguntas que tenía. Vosotros habéis viajado mucho, habéis estado en San Francisco. Habéis roto la barrera un poco de tener una empresa solo localizada en España. Incluso ya estáis allí. Entiendo que tenéis sede fiscal de allí. Sí. O sea, de hecho, no tenemos en España aún. Vale. La Madrid está en Delaware, típico C-Corp Delaware de todo el mundo. Típico sitio donde estamos. O sea, o Miami. Justo. De hecho, ahora casi más Miami, últimamente. Sí. Pero, digamos, el domicilio social está en California, que es donde nos fuimos la primera vez que emprendimos el viaje hacia allá. Vale. Que fue hace ya casi dos años. Sí. Un poquito menos de dos años. Y San Mateo, California. O sea, al lado de Palo Alto. ¿Qué diferencias habéis notado a nivel de vida versus España? Una de ellas, obviamente, que un Cabify o un Uber te puede invertir o quiere invertirte. Pero yo, por ejemplo, a nivel personal, una de las cosas que he vivido mucho es que la calidad de vida que yo tengo en España, allí no existe. No, no. En el sentido de, el dinero que yo puedo ganar en España, que sea más o menos bueno o más o menos malo, es discutible. Sí. Porque el dinero es algo totalmente subjetivo. Pero alguien que tenga un sueldo medio en España, en Estados Unidos, vive bastante regular, entre comillas. Bueno, yo creo que, a ver, la calidad de vida lo hace un poco todo. Pero es que el simple hecho de salir a comer, o sea, la calidad de la comida, el tiempo. Sí. El coste. El coste de la comida buena. Porque, realmente, es que te vas a tomar una pizza y dos cervezas y son 100 dólares. Y dices, joder, tengo que ganar mucha pasta para tener un nivel de vida normal de salir los jueves con mis colegas a tomarme unas cañas. Entonces, ahí es cuando dices, España mola. Yo creo que hay una diferencia muy grande también de lo que espera la gente. O sea, realmente, en Estados Unidos estás trabajando todo el rato. ¿Vale? O sea, tú no tienes ese momento, por lo menos nosotras, de decir, no, Marola, estoy aquí con los amigos y tal. Todo el mundo está siempre en modo a ver qué puedo sacar, ¿no? Entonces, también eso agota. Y cuando te vas a tomar algo, no te puedes ir al bar, Pepe, porque estás quedando con alguien que justo a lo mejor te puede hacer una intro del no sé qué. Entonces, tampoco puedes ir de tieso, digamos. Entonces, te vas al rooftop de no sé cuántos, que cuesta la cerveza 16 dólares. Y es como una rueda constante. No hay descanso. La comida es muy mala, es cara, pero sobre todo es muy mala. El tiempo, bueno, pues en California... Bueno, no sé qué decir. Que va, nos han engañado. Nosotros llegamos ahí... En San Francisco hace un frío pelón. Hace un frío pelón. Máxima de 21 en agosto. No para nada de llover. Al principio, cuando estuvimos, los dos primeros meses lloviendo y nosotros. Nos han engañado. Esto era el sueño californiano. Y estamos aquí encerrados en un coworking y no podemos hacer otra cosa. A ver, yo creo que lo hacen apuesta, ¿no? A mí, sí. ¿Qué jornada laboral tenéis ahí? O sea, lo habéis planificado porque uno de los retos que yo he vivido cuando he estado en Estados Unidos, he ido por temas personales, he pasado la etapa de tres meses y tres meses, a mí el cambio de horario me reventaba bastante porque la mayoría de mis clientes y la mayoría de mi equipo está en España. ¿Vosotros tenéis equipo aquí y equipo allí o cómo lo gestionáis? Esto lo cuento yo que soy. La que no adorme. A ver, nosotros tenemos equipo en la India de desarrollo, tenemos equipo en Colombia, tenemos equipo en Argentina, en Estados Unidos y en España. Madre mía. ¿Vale? Y somos 16. Somos seis países. Y aprovecha y diga, ¿qué hacéis? Porque si alguien no lo ubica. Vale. Bueno. Pues nosotros somos Sharpay, lo que hacemos es proveer la infraestructura para que cualquier retailer pueda ofrecer opciones de re-commerce desde sus check-out. Entonces, re-commerce es, pues, desde productos de segunda mano hasta productos en suscripción o alquiler diario. Entonces, pues, por ejemplo, la cámara que estabas comentando, el problema, ¿no? Tengo una cámara de 2.500 dólares que pesa un montón, al final me la he comprado, la utilizo, pero luego decido tener otra, ¿no? Pues nosotros somos esa parte intermedia de que digas, oye, pues, la quiero probar, quiero ver si me funciona y si la quiero, venga, pues, me la compro. Si no la quiero, la puedo devolver. Entonces, gestionamos desde el check-out y la integración con la página web hasta, pues, toda la parte de fulfillment, qué pasa cuando el producto vuelve, los recondicionadores, cómo el producto luego lo volvemos a meter en el mercado y, al final, somos el software que hace todo. Entonces, nosotros nunca llegamos a tocar el producto, somos un super software, pero hacemos de todo, incluso ahora ya recientemente adelantamos el dinero a los merchants, les quitamos el riesgo, tenemos un acuerdo con una de las mayores empresas de logística inversa, que comprueba el estado del producto, incluso antes de enviarlo. Entonces, bueno, es un producto súper complejo, que al final viene a cambiar la forma en la que los retailers ahora mismo venden y dándole circularidad y permitiendo que ellos ganen más dinero por producto, que el cliente tenga más opciones y más flexibilidad y, por el camino, pues, ser más sostenibles que, que, bueno, y línea de minimales, ¿no? Tienes que va bastante de la mano. Tienes que va a asimilar. Yo cuando he pensado aquí en traer a alguien que tenga un impacto positivo y cosas, hablé con Julián, que es uno de los fundadores, yo creo que fue el Sinkey en Slash, que estuvimos con Iflex, de hecho, otro saludo a Iflex aquí, Julián me explicó y dice, no, es como cuando te compras un taladro y solo utilizas el taladro una vez. Y digo, hostia, yo he vivido eso, ¿sabes? Me he gastado 150 euros en un taladro para colgar un cuadro. Entonces, al final vosotros estáis solventando que ese problema no existe, ¿no? Que haya alguien que pueda utilizar un producto una vez, alquilarlo o tenerlo durante X meses. Flexibilidad en el check-out, eso es lo que proporcionamos. De hecho, el ejemplo del taladro es un clásico y siempre empezamos los pitches con, oye, ¿sabes cuánto es el uso o medio en la vida útil de un taladro? Son 13 minutos, tío. O sea, te compras un taladro de media, 250 euros, para hacer un agujero o dos y son 13 minutos. Es para montar un mueble de Ikea o para colgar un cuadro. Y además estoy obsesionado con una cosa, esto a mis amigos lo saben, que yo cada vez que me compro un producto sea barato o caro. O sea, me voy hasta una bici o algún producto de ese estilo que he visto también. Una bici es caro, ya, ¿eh? Joder, sí, sí. Y yo para mí, o hay bici que cuestan coches como coches. O sea, que hay determinadas cosas que cuestan un partizal. Y hay un punto en el que digo, ¿cuántas horas voy a montar para poder rentabilizar esto? Y yo me lo hago en la cabeza, ¿no? Y cuando escuché lo del taladro digo, es que yo no me voy a comprar un taladro en mi vida, porque no es mi casa, yo lo alquilo. Entonces, oye, aquí que venga alguien que me eche una mano a hacer determinadas cosas. Eso tiene... Vamos, pareces Lucía. Que Lucía, cuando se va a comprar algo, hace lo mismo. No, pero se lo voy a usar una vez, porque me voy de viaje tanto dos horas. Y digo, tía, la rentabilidad del consultor. Claro. De cuánto es mi precio ahora y cuánto me voy a gastar. Exacto. Pero está muy bien, porque habéis llevado eso a un modelo de negocio, que al final, oye, si podéis ayudar a gente a solventar ese tipo de problemas, porque vosotros habéis tenido problemas, o yo tengo ese problema, que a lo mejor somos unos psicópatas y creemos... Creo que somos psicópatas. Yo creo que... O sea, ese es el problema que inicialmente nosotros queríamos arreglar. Sí. Pero luego por el camino nos hemos dado cuenta de muchas otras cosas, ¿no? O sea, pues al final todos estos productos ya no es que el cliente necesite esa flexibilidad, sino que es que el retailer tiene un problema de margen. Claro. Porque al final la logística, pues, tiene un coste que tiene, la publicidad cada vez está más cara y el margen cada vez es menor. Y además, pues, bueno, están compitiendo contra un Amazon que ya llega causando estragos muchos años. Pero yo creo que ahora ya está en el punto máximo. Sí. Y eso, pues, genera muchísimos problemas. Entonces, si no haces algo muy diferencial, yo que tengo ya mi método de pago en Amazon, tengo mi dirección ahí, sé que me llega el siguiente. Terminando al botón. Sí. Sí. Ni voy a Amazon, me voy a Zalando, bueno, un poco a lo que sea, ¿no? A estos mega marketplace que me permiten esto. Entonces, ahí entramos también a hacer algo diferencial y permitir que hagan más marketing por producto. Qué bueno. Y luego vamos a hablar de tecnología, ¿vale? Porque quiero que me expliquéis un poco para los más frikis, como es integrado en e-commerce, Roger Shopify, e-commerce, etcétera. Pero no quiero soltarme la parte de gestión de horario, ¿vale? A mí me parece loquísimo si tienes desarrolladores en India, desarrolladores en Colombia, equipo de Estados Unidos, y ahora estáis en España. De hecho, estamos en campus, que de vez en cuando nos vemos por allí. Estoy intentando imponer en España la jornada laboral de 37 horas y media, ¿vale? Vuestra opinión. Podéis mojar lo que queráis, si no voy a mojar yo. En Estados Unidos, ¿cuál es la media que creéis que tiene la gente de trabajo? Ya sea en Silicon Valley o en Los Ángeles o Nueva York, donde hayáis estado. Uy, depende mucho del rol. A ver, hay gente que trabaja en tecnología de 60 horas, pero también he de decir que, sobre todo a la gente de ventas, la gente de ventas es la que más curra, con diferencia, ¿no? Pero nosotros estuvimos en Googleplex, San Francisco, que son las oficinas centrales de Google, famosas, que la verdad que tienen hasta una sala de poker y una de siesta. Una señora que te hace las uñas en la mesa y todo. Es una broma. Y estaba, para empezar, estaba prácticamente vacío. Vale. Porque la gente tiene teletrabajo, o sea, lo cual quiere decir que da igual las oficinas que tengas, que es que la gente al final prefiere estar en su casa. Y eso es otro melón, ¿no? Pero a las cinco se les cayó el boli a todos. Dices, es Google. Y vosotros no. Nos quedamos aquí que tenemos oficina hoy, ¿no? Nosotros, bueno. Yo acababa de trabajar en San Francisco a la una. Mi última reunión era a las doce de la noche con la India. Y me levantaba a las seis y media porque a las siete tenía la primera reunión con Spam. Casi se nos muere, todo hay que decirlo. O sea, casi me muero porque el problema, bueno, yo entre medias, pues bueno, sí que es verdad que lo que hacíamos bien, que somos muy deportistas, era eso de las dos de la tarde, nos íbamos a jugar al tenis, la hora y media. Luego ya volvíamos, acabábamos tipo a las siete, nos íbamos a algún networking. Ha sido una paliza impresionante, pero cuando llegas a un país nuevo, más como Estados Unidos, donde no tienes un network, como aquí has tenido en España por haber trabajado durante tantos años, pues empiezas de cero, empiezas de menos tres. Entonces tienes que hacer un exporto extra, te ir a eventos todo el rato, a ver, todo el rato. Entonces, bueno, volvíamos como tipo a las diez, cena, doce reunión, y así pues tres meses más o menos. Hay un problema cuando estás allí, que como el día se te complique, que a mí se me ha complicado alguna vez, se te hacen las doce de la noche y hay gente de tu equipo que se está despertando. Eso sí, sí. Entonces, a mí era que esto no puede ser. O sea, ya había un momento porque incluso me iba a acostar, era mi noche y digo, es que me siento mal porque el equipo está trabajando, me voy a perder seis horas de curro suyo. No, no, es una locura. De hecho, ha sido una de las razones por las que hemos decidido, en vez de San Francisco, asentarnos en Nueva York. Claro. Porque por lo menos esas tres horas se notan muchísimo para coincidir con el resto. Luego el vuelo directo. San Francisco está muy, muy lento. Está muy lento. Sí. A ver, aquí en Estados Unidos es enorme. No, no, es gigante. Vamos a hablar, luego el networking lo quiero tocar porque es algo que yo creo que los tres que estamos en esta mesa lo trabajamos bastante bien en España, pero me encantaría saber cómo lo hacéis vosotros en Estados Unidos o en cualquier parte a la que vais porque el tema de cerveza, de aire de fiesta, creo que es una de las cosas que también hay que hacer. Está bien. Cuando tenéis que fichar a gente de allí, ¿qué diferencia habéis encontrado versus fichar aquí? Porque cuando estamos muy encerrados en facturaciones, en el salario de esta persona en función de lo que sepa hacer, en Estados Unidos todo eso se multiplica. Y al final el coste hora hombre, hora persona, es una nojura. ¿Cómo lo hacéis para fichar gente capacitada ahí? Pues mira, la verdad es que acabamos de contratar a nuestro VP of Sales y Go to Market en Estados Unidos. O sea, es un perfil con muchísimo señority que además queríamos que viniese de hacer del mismo espacio, que tuviese ya su propia red de su network en el mundo de retail o SaaS, que eso al final suma puntos. Pero nosotros sabíamos que Julián, Ruchi y yo haciéndolo nosotros mismos no íbamos a poder. Entonces hemos tirado mucho de nuestros inversores. Hemos pedido ayuda. De hecho, aquí mencionamos a su LBC, súper buen fondo, porque eso es una de las diferencias con España. O sea, los fondos allí realmente hacen hands-on y se ponen a curar contigo en tus problemas. Y si han entrevistado a 15 personas, si han ido a tomar 15 cafés con distintas personas y nos han dicho, chicos, el Founder Market Fit lo tenéis con este tío y este es el mejor candidato, aunque sea el más caro. Entonces nos lo han puesto un poco en bandeja. Pero yo creo que eso, que fichar en Estados Unidos es muy difícil, que cuando lo haces por primera vez tienes que pedir ayuda, porque también todos los procesos son distintos, cómo se hace la oferta de trabajo, el dar de alta a esta persona en la seguridad social, todo el tema de impuestos asociados es una locura. O sea, partes de cero completamente, pero... ¿Qué horquilla más o menos? Para que la gente lo entienda. No me digáis el salario que tiene ni el variable que tiene. Sí, yo creo que se puede decir porque es bastante alucinante. Es decir, son 200.000 de base al año y luego un variable en función de las ventas. O sea, si este tío vende, se puede poner en medio kilo al año, este año. La gente muchas veces se lleva la mano a la cabeza cuando escuchamos salarios en España y, o sea, quería que lo dijerais porque ese dato es real. O sea, a mí cuando estaba en Estados Unidos yo hago mucha coña por Instagram de, oye, cuánto cobra un diseñador, cuánto cobra no sé quién. Podéis hacerlo, preguntar ahí en la caña en la próxima semana. No tengo tanto tiempo. Mira, voy a recomendar una cuenta de Instagram que se llama Salary Transparency que hace esto. Va a la gente y le pregunta su salario. Y, para mí, el tema del dinero, la gestión de dinero, creo que es algo muy positivo si tienes información positiva, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, no, es que puedo llegar a ganar medio millón de euros, que se sepa que es real. Quiero decir, tener que ser una persona que sea muy bueno, que esté contratado a un perfil muy específico, pero que es un dato que puede ser real, ¿no? Que al final nos centramos solo en España y alguien que gana medio millón de euros en España pues a lo mejor, no sé qué porcentaje será. De hecho, hay una anécdota. Mis padres son médicos, los dos en España. Y cuando yo en Estados Unidos digo que mis padres, los dos son médicos, anestesista y pediatra, me dicen, ¿eres millonaria? No. Mis padres, los pobres son médicos que llevan trabajando tropecientos años en el mismo hospital. Claro. Y somos una familia media en España. Claro. Y realmente, un médico en Estados Unidos, de media, no sé lo que cobrará, pero vamos. Pues llegar por años. Llegar por encima de un millón. Un millón al año. Un anestesista seguro que se va a ir. Seguro, cirujanos. O sea... Bueno, hay una cosa que sí que nos ha llamado mucho la atención. O sea, aparte del proceso, que lo que dice María, por supuesto es un lío. Porque, claro, no estás acostumbrado. Claro, aquí no tienes que pagar el health insurance. Claro. Entonces, ¿esto cuánto cuesta? ¿Cómo se paga? Etcétera. Aparte de esto, te van a pedir, sobre todo si estás en un stage early, te van a pedir equity. Porque, además, se lo saben, ¿no? Tú aquí en España, ¿eso qué es? O sea... Incluso la gente en España, y esto es algo que he visto, segunda ronda de empresa y nadie de la empresa pidiendo ni phantoms ni equity ni nada. Ya, ya. Es que todo el mundo lo pide desde cero. Ahí te lo pide. O sea, si lo saben todo. Lo usas para fichar talento y el hecho de que te lo pregunten ya es un buen flag de, vale, esta persona sabe dónde se está metiendo, ¿no? Porque sabe lo que son las startups, sabe la oportunidad, etcétera. Entonces, eso es una de las cosas. Pero lo siguiente es que siempre hablamos de que en España pagamos muchísimos impuestos, pero es que en Nueva York se paga un 47% de IRPF. Sí, sí, eso también nos ha... Entonces, claro, la mítica conversación que estamos teniendo entre amigos es de, no, claro, aquí pagamos mucho. Que no digo que no, ¿vale? Y es verdad que el impuesto a sociedades es mayor aquí, pero que luego dices, ostras, pero si es que se está pagando lo mismo ahí que aquí. Y sin sanidad pública. Y sin sanidad. Y sin cubos de basura. Que el otro día presentaron en Nueva York el primer cubo de basura oficial. Y le digo, pero si esto lo llevamos teniendo en Madrid. Creo que este de Veolia, que es una empresa con la que yo he trabajado en mi vida anterior, es una empresa española. O sea, realmente dices, pero ¿y de qué están pagando 47%? ¿Cuánto has estado en Nueva York? O sea, está lleno, plagado de ratas. Sí, sí. Y nosotros nos quejamos. Entonces, muchas veces, desde que hemos vuelto, pues es una cosa que la gente no sabe. Y no se sabe lo que pagan ahí. ¿Por qué? Pues porque tú dices, no, la gente habla de su salario, pero no habla, vale, de esto me están quitando. También es verdad que depende, en Florida pagando, es verdad que es un 25. Sí. Vale, depende muchísimo del state tax también. O sea, de... Elegado. Y ahí me lleva, chicos, a una parte de financiación. ¿Vosotros habéis levantado algo de dinero en España? ¿O os habéis ido directamente a Estados Unidos a levantar capital? Y si me podéis dar datos, por lo que no podéis dar, ¿no? Y si alguien quiere invertir, también lo puede hacer. Eso, eso. Eso siempre. Pero bueno, acabamos de... Estamos levantando 2 millones, nos queda un pelitín para cerrar. La inversión se ha repartido un poco entre España, México y Estados Unidos. Vale. También porque el hecho de ser españoles, ¿no? Tampoco es que nos queramos desvincular completamente del país. Es más, tenemos ya clientes en España. Entonces, nos viene bien tener network en los dos lados. Entonces, sí. Así un poco repartido. México, España, Estados Unidos. Y en Estados Unidos, lo fuerte. Y a la hora de encontrar esa persona, yo recuerdo que me dijisteis que estabais en una fiesta... Tomando margaritas, tío. Eso es el... Cuando le digo un tip es, oye, vete... O sea, nuestro tip para levantar una ronda en Estados Unidos es... Bueno, los españoles nos están fijando, oye, me voy una semana a Estados Unidos a levantar la ronda. Eso es imposible. Tienes que vivir allí. Tienes que estar allí. Tienes que irte a todos los networking. Es que, es más, cuando Lucia te ha dicho que todas las tardes nos íbamos a networkear, no coincidíamos en esos networking. Cada una iba a uno. Entonces... Podemos hablar de lo cansado que es eso. No, no, muerte. O sea, la gente no lo entiende. O sea, horrible. La gente no entiende ese tipo de cosas, pero yo lo he vivido. Y yo fui a la Test Week de Nueva York con el único objetivo de... Vea, vamos a hablar de sostenibilidad, de e-commerce, a ver si minimalismo tiene que haber y tal. Y todas las noches había dos o tres eventos. Es que hay como 70 eventos en una semana. De hecho, nosotros levantamos nuestro primer ticket y la lista. Hay 400 eventos en Nueva York. 400. Nosotras teníamos eventos. De hecho, bueno, es que volviendo un poco atrás a la parte del networking por cerrar la parte anterior, y era que en San Francisco íbamos, pues me parece que todos los días a tres semanas a un networking, ¿no? Vale. De este network que teníamos, acabamos en Hawái con un emprendedor español que justo acaba de levantar su serie A. Alejandro, de Erudite ya, y lo tienes que traer al podcast. Sí. ¿Quién es español? Pues no lo sé. Está también con temas revisados, pero bueno. Y entonces nos dijo, oye, mira, vamos a celebrarlo y tal. Y estamos en Hawái. Y le decimos, uf, tenemos la New York Tech Week, tal, nos vamos a ir. Y nos dijo, nos miró y nos dijo, tenéis que ir. O sea, aquí hay que ir. O sea, you have to show up. De hecho, esto es una de las cosas que nos dijo Tim Draper cuando estuvimos en la aceleradora. Nos dijo, muchas veces solamente con ir ya estás haciendo el 90%. A ver. A ver. Total, que nos cogimos el vuelo, llegamos a Nueva York, estuvimos, desayuno, después del desayuno, comida, o sea, absolutamente todo el día durante cinco días. Sí. Y ahora dejo a María, que es un poco la anécdota de cómo entró el primer fondo americano. Ajá. El primer fondo es Swell, que sí que se puede anunciar, porque estamos en su página web ya. Pero nada, con Swell estuve en un evento de la New York Tech Week, que era, el título era Margaritas y Ostras. Y dije, tío, este para mí, si tú más malo. Había el de las pizzas precocinadas malas, el evento, como siempre. Tío, tío. A ver. Tío, ostras. Yo sí me gustaría, pero yo iría por el otro. Yo iba por las Margaritas, no nos engañemos. Pero bueno, empecé ahí a tomarme Margaritas con los asistentes. Casi toda la gente con la que hablaba eran otros emprendedores. Ya. Y muchos americanos, pero también brasileiros, por el final la New York Tech Week, lo que mola es que se juntan mucha, mucha gente. Y, de repente, estoy picheando después de mi tercero, cuarta Margarita, y me dice Jay, que es uno de los partners, me dice, oye, esto mismo que me acabas de contar, cuéntaselo a este señor, que es mi partner. Y le digo, ah, joder, que tienes un fondo. Yo pensaba que eras un emprendedor, y el tío, no, 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 yo soy un fondo. Total, le acabo de contar, bueno, pichear, y me dice, oye, preséntanos, mañana a tus co-founders. Y le digo, bueno, Lucía está por aquí, pero Julián no. Bueno, pues Lucía. Total, sigue tú la historia porque es buenísimo. Bueno, pues es que, o sea, yo, la cosa es que la diferencia, ¿no?, de típico visi institucional en España, no sé cuánto es tal, por ratita, que parece que… Que le debes algo. Que le debes algo. Que le debes algo. O sea, le estás dando acciones a tu empresa y encima se hacen los dignos, es alucinante. Es alucinante eso. Podemos entrar ahí también, ¿eh? Sí, sí, yo voy a cuchillo, que soy muy hater, como ya sabe la gente que me conoce, pero bueno, esta gente llega, un tío, con la gorra plana, típica camiseta, o sea, de lo más normal, claro. Por eso María no pensaba que era un visi, ¿no?, porque de primeras en tu cabeza tienes otro modo. Eran dos tíos con gorra. De hecho, añado que si vienen con la gorra y no se la quitan, que es un tema muy americano también, que en España es de mala educación, ahí es como lo raro es que no lleves gorra dentro. Y nada, pues yo llegué al día siguiente y hay un rol, me parece que es que se llama Ryan Nephew, que es un ron jamaicano, que yo además conozco de mi época de cuando estuve trabajando en Londres, tenía un compañero jamaicano, y un poco el challenge era, vamos a emborrachar a la CTO a ver qué nos cuentan. Y yo cantaba el Magic Punch. Empezaban, oye, chicas, tenéis que beber este Magic Punch, porque si no, no paséis la prueba de investment. Y nosotros, en plan, sin problema, vamos justo. Claro, literal. Y además nuestra CTO es medio inglesa, entonces no sabes lo que bebe. Claro. Claro. Entonces, bueno, pues entre medias de todo esto, yo me pongo a hablar con Richard, que resultó ser partner del fondo, que yo creo que esto es lo que ya dijo esto sí o sí, porque él tiene un 3PO, que es un third party logistics que está en Brooklyn. Entonces, claro, para nosotros tiene mucho sentido, porque cuando un cliente, un gran merchant envía una cámara, luego la tiene que recibir. Y eso, nosotros hacemos partner con ese tipo de compañías para que sean estas empresas externas las que hacen ese proceso de revisar que el producto está bien. O sea, el proceso de devolución es un contratado, por así decirlo, ¿no? Y entonces tenía mucho sentido. Total, que me puse a hablar con él, como que firmamos un acuerdo, no en ese momento, pero prácticamente. Y cuando vuelvo, de hecho, no sé, estábamos en un WeWork, tal. Cuando vuelvo, de repente dice Jay, ala, pero que habéis hablado. Dice, este ha metido pasta, es el pie del fondo. Y yo, ostras. Entonces, claro, ahí dijeron, bueno, o sea, nos han entrado cuchillo a vender, les vemos que se van a hacer partnership. Luego tuvimos al día siguiente, en las oficinas de Richard, de estudio, la demo del producto. Y a partir de ahí fue, vale, nos falta Julián. Julián le llamamos como... No, no, Julián. Llevamos a Julián. Bueno, este, el pobre Julián, ahora cuando nos escuche, se reirá. Pero llamamos nosotros a Julián súper emocionadas de, Juli, nos quieren meter pasta, pero solamente faltas tú por conocer. No la lies, tío. Y el tío, claro, acojonado. A las siete de la mañana con su camisa, ya sabemos todos cómo es Julián. Así dan de buena impresión y, de repente, acaba la llamada. Nos llaman, cabronas, haberme dicho que eran dos tíos con gorra que yo me he puesto como un pincero a las siete de la mañana. Y digo, y total, pasamos a prueba y nada. O sea, ni due diligence, ni pásame plan financiero, ni niño muerto. O sea, es... Me cuadráis vosotros. Me cuadra, lógicamente, la idea del mercado de la oportunidad. El producto es súper importante. Es una gran diferencia con España, con Europa general en España. Y luego, bueno, pues que se os vea una de las cosas que nos decían es que se nos veía muy alineados, ¿no? O sea, a María a mí, lógicamente, porque estábamos en el mismo sitio, es más fácil, ¿no? Sí. Pero Julián, que fue el solo, es un poco cuando entran a decir, bueno, a ver si hay algo que me hayan contado estas que no. Y como no fue así, pues dijeron, pues mira, entramos. Y nada, fue mandarnos las seis. Y si María los había conocido un martes, al martes siguiente estaba el dinero a la cuenta. Vale. ¿Creéis que eso puede pasar en España? No. No. De hecho, creemos, no. Sabemos que no. Sabemos que no. Tenemos inversores españoles y no. No. Yo creo que también en Estados Unidos como que el tique, si no es alto, o sea, si no pasa X millones, para ellos es, oye, vamos a estar en varios sitios y vamos a ir viendo qué pasa. O sea, es que un fondo muy pequeñito, bueno, hay fondos muy pequeños que son grandes para España, pero es que hay gente, o sea, lo amazing de Estados Unidos es que también me reuní con un señor que me dice, oye, somos dos LPs, mi hermano y yo, y tenemos un fondo de 7 billion under management. Dos tíos, dices, joder, es que eso en España, vamos, en Europa. O sea, yo no te digo que España, en Europa, yo creo que eso es mega imposible. Hay una cantidad de dinero. ¿Y eso es una de las principales diferencias o uno de los porqués vosotros habéis decidido que con Sarpay siempre empezar en Estados Unidos directamente? Sí. O sea, una de las razones, sí. Está claro. O sea, y al final esto es, si consigues más pasta, sobre todo nosotros que somos, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Hay modelos de negocio que no requieren levantar capital. De hecho, nosotras montamos una empresa de real estate sin inversión externa, nos va a ir muy bien y ahí no queremos pasta de nadie. Pero sabemos que el modelo de Sarpay, por la naturaleza del modelo de negocio, es un modelo que necesitamos pasta para construir todo lo que es la tecnología. Entonces, una de las razones era esa. Obviamente luego el mercado, pero... Claro. Eso te iba a decir, a nivel de mercado y a nivel de clientes, ¿cuál es vuestro cliente tipo? O sea, si tenéis que decidir, si puedo elegir mañana 10 clientes, entiendo que esta persona que vais a pagar 200.000 euros más variable tendrá una lista exacta en CRM. Ha hecho la lista de la master list 300. Claro, claro. Imaginad, podéis tener... ¿Qué tipo de perfil de cliente tenéis para que pueda meter Sarpay en su ERO? Pues, ahora mismo estamos, bueno, yendo a Enterprise muy gordos. ¿Vale? Consumer Electronics, que es nuestra vertical fuerte. O sea, tique alto de producto. Tique alto. O sea, podemos hablar de marcas. Un Sony, un GoPro, son marcas interesantes para nuestro modelo. Walmart. Walmart. Pelspy. ¿Cómo llegáis a esos clientes? Porque yo me imagino, vosotras está muy bien, ¿no? Estáis en San Francisco, Julián a lo mejor está en Madrid o estáis indivisible. Y decís, vale, yo tengo que llegar a la persona, no es la de marketing de Walmart. Es entre tecnología, entre desarrollo de negocio, marketing para poder comunicarlo a nivel de... ¿Tiene sentido en marcas, sostenibilidad y confidenciación? ¿Cómo buscáis esos perfiles? Yo creo que llegar es... O sea, llegar hemos sido capaces de llegar mucho, Lucía y yo, networkeando y con margaritas. Esto es otra realidad. O sea, yendo a un montón de eventos y pidiendo ayuda a través de networks. O sea, tanto a emprendedores como a inversores de, oye, esta es mi lista máster. ¿Conoces a alguien que nos pueda ayudar? Tirando hasta de padres, de amigos y de tíos. O sea, todo lo que te puedas imaginar. Pero luego lo que es el vender a una compañía de este tipo, nos dicen que tenemos un European Mindset. Y eso ha sido una de las razones por las que hemos tenido que contratar un perfil senior de ventas en Estados Unidos. ¿Qué significa European Mindset? Porque entiendo que será... Es algo... No es positivo. Es malo. Es bastante negativo, pero... A ver, hay que entender cómo se hacen los negocios en Estados Unidos, que es totalmente distinto, pero radicalmente. De hecho, yo creo que es mucho más distinto que la inversión. Porque la inversión, al final... Es verdad que en España estamos a 20 años, pero incluso general. En Europa, en Inglaterra, en UK están mucho más avanzados. Quizás Alemania, pero tampoco muchísimo. Pero en la parte de ventas es totalmente distinto. O sea, en Estados Unidos la pregunta es ¿cuánto dinero voy a ganar? No ¿cuánto me voy a gastar? A mí me da igual cuánto me voy a gastar. ¿Cuánto dinero voy a ganar si pongo share? Claro. O ¿qué voy a ganar? Porque a lo mejor no es dinero, ¿no? A lo mejor es que el cliente esté más contento, que tenga más retención... Claro, la recurrencia a vosotros la increíblemente es muchísimo. Claro. Alguien que tenga que utilizar cuatro cámaras para imaginarse en este podcast, si esa cámara es de alquiler en vez de comprarla... Esa es la pregunta, ¿no? Y para esa conversación, los europeos picamos de lo contrario. La pregunta en Europa es ¿cuánto me va a costar? Entonces, este es un problema que además, por desgracia, lo llevamos integrado en la CPU desde que nacemos. Y es que siempre vamos a contar el problema al revés, ¿no? En vez de decir, oye, mira, tú tienes este problema, hay esta oportunidad. O a lo mejor, tú tienes este problema, nunca se puede decir en ventas, ¿no? Es más bien, hay una oportunidad enorme. Vemos que lo habéis... O sea, vosotros lo sabéis, ¿no? Ese mensaje, que los americanos lo hacen muy bien, que los españoles no... Sí, todo hay una solución. No hay ningún problema. No, no, si esto... Además, que ya lo sabéis. Y entonces, dice... Verdad, ya lo sé, ¿no? O sea, esta parte más de ego, que ellos lo hacen súper bien, ¿no? Y luego es como nosotros somos los mejores para ayudarte con este problema, pero eso ha llevado a una conversación de una manera que es que realmente, tú inconscientemente, la compras. Es más... Cuentan historias. Cuentan historias siempre. Cuando tú estás hablando de cualquier cosa, o sea, yo ahora mismo nos encontramos, la historia, el storytelling que tiene de que ha salido de Google y se le ha olvidado comer, es que dices, bueno, es que es una... O sea, me ha explicado de una forma siempre lineal con una estructura que te engage. O sea, la manera en la que hablan no tiene nada que ver y eso es una virtud fantástica y yo creo que lo que hace realmente distinto a Estados Unidos. En España o en Europa, bueno, lo que hacemos es decir, no, mira, yo tengo este software. Me encanta cuando la gente empieza la conversación de, yo tengo este software. Claro. Y el que tienes enfrente dice, genial. Vale. ¿Y qué hace? ¿No? Porque, o sea... No, pues hace esto. Es que a nadie le importa lo que haga tu software. Lo que importa es lo que soluciona tu software. Y esto lo hacemos fatal. Y nosotros lo hacemos innatamente cuando picheamos. No... Cada vez vamos... Lógicamente te va cambiando, ¿no? Pero... Es que no estás en la misma onda que ellos y lo que ellos esperan. Ellos no esperan transparencia. Ellos saben que vas a vender uno. Ya lo saben. De lo que les cuentas, se creen la mitad. Entonces, si yo... Si estás contando ya la verdad que es la mitad, pues ya no se creen en nada. Justo. De hecho, nos lo dijo... O sea, uno de... El ex CEO de Zulili, o sea, una empresa gigantesca, 9 billion, me parece, en Estados Unidos de revenue. El CEO nos dijo, a ver, os estáis haciendo pequeñas a vosotras mismas. O sea, os estáis construyendo un monstruo que puede competir contra un Salesforce porque estáis montando una infraestructura. Contadlo como tal. Contad. Estoy construyendo una infraestructura que va a habilitar el commerce del mañana. Y nosotras, coño, claro, así pintado por el señor, suena... Suena que flipas, claro. Y nosotras, no, es como un plugin, y dice, no, no, plugin y leches, os estáis construyendo un monstruo, pero es la forma en la que tienes de expresarte. Ahí yo vi un problema con el oversell, en plan, porque yo recuerdo ir a eventos de e-commerce, y yo hablaba, no, yo vendo camisetas, vendemos calconcillos, así que tal, y la gente, pero bueno, ¿cuánto vende? Y hay una pregunta que es muy recurrente que a vosotras ha pasado de, ¿cuántas facturas? Segundo minuto o primer minuto de la conversación, ahí entra esa pregunta, ¿no? O sea, que hay una gestión del dinero y de las expectativas contra el producto, que normalmente en Europa no tenemos, ¿no? Hablar en España de dinero se sirve viendo mal. Claro. Entonces, vosotras habéis visto una rotura, y sobre todo me interesa saber cómo habéis trabajado vosotras a nivel personal, venimos de un lanzadera donde hemos estado juntos. Que sí, que te intentan educar de una forma, pero seguimos siendo ratos, ¿vale? Seguimos siendo Europa. ¿Cómo trabajáis eso? Más allá de ir a eventos y nutrir información de allí, ¿hay una forma de romper? Hemos, hemos desaprendido todo lo que aprendimos en lanzadera, con mucho respeto a lanzadera, pero que funciona, y de hecho, te da muchas herramientas para, para el mercado español, y tiene todo el sentido, pero lo hemos desaprendido totalmente. O sea, es lo contrario, porque es que estás en el opuesto, estás en el otro lado del mundo. A ver, nosotras estuvimos en el programa de Tim Draper, que la verdad que nos gustó, es verdad que no es un programa de aceleración de la empresa, más bien lo contrario, porque no te dejan trabajar, pero es una inversión muy, muy a full de, de tu persona como fundador dentro de la sociedad americana, y de los conceptos que tiene en Estados Unidos, ¿no? Y te das cuenta que son muy distintos. Entonces, yo creo que eso fue, los dos primeros meses que estuvimos ahí, principalmente lo que hicimos fue decir, vale, tenemos que olvidarnos de todos estos conceptos que, que nos han metido en la cabeza en España, no es que, no es que estén mal, es que usó para este mercado, y nos tenemos que centrar en esto. Entonces, una de las cosas más importantes, el producto, es lo primero. Esto es, algo que aquí, es lo, es al revés, ¿no? Aquí lo importante es, si alguien te paga, cuánto puedes facturar los primeros 12 meses, a ellos está exactamente igual. Tenemos modelos, tenemos un Figma, que ha estado 5 años sin facturar absolutamente nada, invirtiendo un producto, con millones de usuarios, o sea, con métricas de uso, hay otras métricas, pero incluso sin usuarios, o sea, si tú estás construyendo ese tipo de software, o ese tipo de infraestructura, ellos entienden, que lo importante es, construir, 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 y mientras tanto construyes, pues los partnerships, construyes, lo que es la famosa waitlist, ¿no? Que la gente está en Stealth, dos años, ha levantado 5 millones, a mí lo de Stealth me encanta, ¿no? Ha levantado 24 millones, con Stealth Mode, no estamos diciendo nada, y dentro de dos años, sale el producto, pero claro, llevas dos años construyendo, lo tienes 24 millones de financiación, pues te permite salir en otras condiciones, ¿no? Ya, no solo es, o sea, el concepto de MVP no existe, no existe, ¿vale? O sea, porque ellos no construyen nada, y esto sí que lo hacen súper bien, no construyen nada mediocre, nada, pero la experiencia de usuario, ni la web, el onboarding, toda la parte de data, el mítico amplitud, intercom, o sea, la parte de customer service, o sea, tú, en el primer momento que lanzan, lanzan un producto muy estable, que funciona, que está totalmente integrado, o sea, claro, eso se ha dedicado mucho tiempo, hay quien tiene financiación, y luego hay gente que no, hay gente que hace un bootstrap, y espera la diferencia, es que un bootstrap de un sueldo español, vamos a decir que has ahorrado bastante, y tienes 150 mil euros, pero un bootstrap de un tío que viene de Google, que nosotros conocemos, tiene medio kilo en la cuenta. Bueno, el espacio de vivienda, el caso de Brett Adput, este señor, está montando Figure, que es el primer humanoide, que compite contra Tesla, o sea, este tío vendió una empresa con 27 años, que era Vettel, luego hizo una IPO con Archer, que era el Uber de los helicópteros, y con 30 y pocos años, ha montado Figure, con toda la pasta de su bolsillo, pero claro, este señor ha hecho dos ex mega exit anteriormente, entonces, ahora, la ronda que ha levantado, no sé si eran 300 millones, pero hay una mentira de contactos de lo que hemos dicho antes. Claro, o sea, tiene una network que el inversor es Sam, o sea, más, nos invitó a las oficinas, o sea, este es conocido de, sabes, y de hecho, volviendo al tema anterior, o sea, Archer, cero de facturación, un prototipo, lo compró American Airlines, un prototipo, ni siquiera, no existe, no existe, o sea, existe el prototipo. No, 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 IPO. Sí, IPO. Madre mía. O sea, en bolsa. Sí, no es una idea, ¿no? Es un trabajo en ingeniería, o sea, lógicamente no es, no, mira, se me ha ocurrido, no, es, tengo todo para construirlo, lo quiero construir, ¿no? Y sobre todo tienes los mejores. Y vendo American Airlines, miles de millones, en ventas, pero tenerlo, esto es llevado muy, esto es un extremo, es un mega extremo, luego, pero pasa, o sea, no es un coche volador, de hecho, mira, hay una historia que sí que podemos compartir, el día, estábamos dentro del programa de Draper, y de repente nos dicen, chicas, hoy viene el tío que ha inventado el coche volador, tenéis que venir todos al auditorio a ver el coche volador, claro, nosotras las primeras, es la primera fila, yo fui a flipar, en España no tenemos coche volador, nos sentamos ahí, Lucia y yo en el auditorio, apagan las luces, montan ahí un show que te cagas, sale un señor vestido de Matrix, que era el CEO, ponen ahí un vídeo que te cagas del coche volador, y yo digo, a ver, ¿dónde está el coche volador?, y de repente empiezan a subir, con unas, con una polea, un coche de cartón, y dicen, aquí está el coche volador, te lo juro, te lo juro, por dios, y ha levantado el tío, no sé cuántos millones, doce millones, se había levantado de su primera ronda, bueno, ¿qué decía la gente?, pues estaba la gente alucinada, es lo peor del todo, oh dios, los que van a hacer el coche, ahora ya por fin, tienen ahí ya un prototipo, un poco más viable, pero, fue cuando nos miramos, y dijimos, tía, tenemos que estar aquí, ya está, o sea, si esto lo pueden hacer, solo con eso, si queremos construir algo grande, tenemos que estar aquí, claro, nos guste más o menos el país, pero es, el place to be, eso os iba a decir, que, hemos tocado lo bueno, a nivel de inversión, hay más dinero, la clientela es inmensa, o sea, nosotros estamos cálculos de, un 8% de Estados Unidos, minimalísimo, sería una auténtica salvajada, a nivel de clientes, era como, un 8% de la gente de allí, tiene en mente algo, que tiene que ver con conciencia, y sostenibilidad, era como, es que son muchos millones de personas. Mucha gente, eso es una de las cosas, que mucha gente nos pregunta, ¿no?, por qué la gente, por qué los emprendedores, levantan más capital, no sé cuántos, o sea, a ver, el mercado español, no llega a los 50 millones, ahí son 400 millones, y, ¿cuál es el problema?, que para, para conseguir esos 400 millones, dentro de Europa, porque al final, te vas a mover, tienes dos opciones, o te vas a países vecinos, dentro de Europa, o te vas a Latam, ¿no?, pero Latam es un mercado, radicalmente distinto, o sea, y nosotros, bueno, María y yo hemos vivido, en Colombia hace años, en México lo conocemos súper bien, está como 10 veces, o sea, no lo digo de que me lo han contado, o sea, yo lo he vivido, es totalmente distinto, entonces, dices, vale, pues me voy a Portugal, me voy a Francia, me voy a Italia, vale, pero es que, distinto idioma, distinta legislación, distinta forma de pensar, radicalmente distinto, tú estás en California, hablas con un tío de Nueva York, y bueno, hay un pique, pero vamos. Sí, pero se va a mudar, es lo mismo, y a lo mejor, la gente de Utah, es un poco más distinta que la de Florida, pero están sobre los mismos cimientos, misma legislación, es verdad que hay un tema de los estados, pero bueno, a efectos, es la misma seguridad jurídica, por así decirlo, mismo idioma, misma currency, o sea, al final, es que, claro, el mercado es mucho más grande, para llegar a ese mercado, pues tiene unas exigencias, porque además está muy acostumbrado al customer first, a eso, a un Amazon, o sea, Amazon es Amazon, porque son capaces de priorizar al cliente, cuando aquí no se hacía, entonces esa mentalidad es la que te hace, excesivamente más competitiva, porque si tú ya tienes un mercado, como tú dices, si tú minimalis hubieses empezado en Estados Unidos, tú dices un 8%, imagínate lo que te costaría entrar en España, claro, o sea, al precio de, que tienes que invertir en publicidad, que es mucho más barato aquí que ahí, es que ya vienes con una fuerza, totalmente, que no adquieres de marca, seguidores, etcétera, es otra cosa, a mí eso creo que es bueno, y aquí me baso en vuestra experiencia, si tuvieras que dar una recomendación, partiendo de la base, que yo doy las recomendaciones como tal, le dirías a la gente que empezara directamente con vocación, totalmente internacional, o que tire más a nacional, hacerte fuerte nacional, y luego ver qué pasa. No, a 100%, yo creo que tiene muchos beneficios, o sea, no solamente de cara a Estados Unidos, también de cara a España, o sea, si te ven internacional, a nosotros nos pasa, no solamente con las ventas, sino con la inversión y con todo, si el simple hecho de que tú te comuniques en inglés, es de que tengas ya presencia en Estados Unidos, te ven con otros ojos. Totalmente. Entonces, yo lo recomiendo, vamos, en las pasadas startups, lo hemos hecho en español, bastante centrados en España, sin expandirnos, lo recomiendo 100%, en el caso de Sharpay, hemos empezado global desde el minuto uno. Sí, o sea, tenemos clientes ya en Portugal, en Francia, en Alemania, estamos abriendo Italia, y, lógicamente, Bélgica, Estados Unidos y España, y llevamos un año y medio. Qué bien. O sea, pero también, yo quiero puntualizar una cosa, y es que es verdad, que depende de lo que estés vendiendo, es decir, y aquí nos tienes que armar tú, porque, nosotros tenemos otra compañía de Real Estate, que ha comentado antes María, es muy complicado, cuando necesitas físicamente estar en una ubicación, es una limitación enorme, ¿no? En e-commerce, también tendrá sus limitaciones logísticas, ¿no? Y, y lo que estabas comentando antes de la cosa, o sea, el poder enviar cosas de manera más o menos localizada, es un overhead, sin hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que, cuando hablas de software, me parece que es lo natural, lo natural es ser global, y esto es que es, es un fallo no hacerlo así realmente, y yo creo que la gente realmente no lo hace así, muchas veces por una limitación de idioma, y por un no sé, o sea, el famoso no sé, que pasa en todo el mundo, o sea, no es únicamente aquí, va a ser cualquier persona. Ese no sé, es lo que hemos estado hablando de contactos, de eventos, o sea, cuando todos hemos empezado en esto, el inicio es no sé, entonces ya que no vas a saber, mejor que no sepas en un entorno donde las puertas pueden ser mucho más grandes, ¿no? Ayer me pasó justo, hablando con un fondo con el que repetía, que me dijo la tía, te voy a decir una cosa, te voy a echar un piropo, es que cuando me presentaste Sharpay hace un año en un networking, me lo explicaste fatal, y tu inglés, o sea, me manejo bien en inglés, pero no hablo americano, ¿no? Claro. Y ahora, después de un año, la tía me dijo, oye, enhorabuena, porque el messaging y todo es mucho más potente, y tu inglés se ha mejorado considerablemente, y digo, oye, pues sí, al final, lo haces las primeras veces que picheas, lo haces con miedo, porque no es tu idioma, porque te expresas peor, porque tienes aquí a un americano, hablando como si estuviese hablando con la reina, y dices, coño, yo tengo un acento español, ¿no? Pero sí que ese no sé, si en cuanto rompes el miedo, pasan cosas muy chulas. Exacto. Y luego que tienes que, o sea, mucha gente nos dice, bueno, ni la palabra suerte, en fin, me imagino que pasa, ¿no? Aquí ha tocado mucha gente. Qué suerte que os habéis ido, digo, si es una suerte, vamos, a ver, igual que lo que, no, voy una semana a levantarme, a ver, tú tienes que ir al país, ¿cierto? Claro. Hasta que te echen las ganas, tienes que ir. Los tres meses de rigor, cuando pasas ahí, te mueves. Cuando quieres hablar un idioma, es que es exactamente lo mismo, tú tienes que estar, esto es así, da igual que vayas a Home English, o escuchas a Bahuan, o sea, o te vas a vivir al país, vas a chapurrearlo, puedes entenderlo, vale, pero no lo vas a hablar como lo vas a hablar. Y esto es exactamente lo mismo. Si quieres abrir un mercado, tienes que ir y hablar con ellos. Y la gente, de hecho, el ICEX nos ayuda mucho, ¿no? Hemos estado con ellos en Miami, hemos estado en Francia, Susinki también. Estoy con Juliana. La verdad es que, a lo mejor nos lo hemos perdido, a ver si el ICEX nos invita este año a Slash. Slash. Tiene muy buena pena. Es como entrar a una discoteca. Ya me he contado, ya me he contado. Pues, y es verdad que ir de la mano, pues, te ayuda, pero es necesario. Tú tienes que ir y sentarte, y hablar con gente de ahí, porque, por mucho que te lo cuenten, hasta que tú no lo ves. Claro. Yo recuerdo la primera vez que fue a un evento, yo no hablo mal inglés, pero mi inglés, soy bastante más inteligente en castellano, yo siempre lo digo. Yo también. Pero es a una persona que hable inglés, o a un americano un poco cerrado de miras, que tú hables castellano y yo les da igual. O sea, lo que quieren es que hables muy bien su idioma. Entonces, yo recuerdo la primera vez que fui allí, y digo, vale, vale. O sea, mi inglés es más o menos decente, pero hay cosas que no entiendo. O sea, hay determinadas cosas que, o me mandan un poco de caña, o me doy caña yo para intentar aprenderlo, o es imposible que esa persona entienda. Entonces, creo que está muy bien que lo digáis vosotras, que estáis allí, en el sentido de, oye, vete allí, pégate, porque los tres primeros meses te vas a dar hostias todo el rato. Y es un desgaste loquísimo. No, o sea, a nivel personal, como estás comentando antes, o sea, hay cosas buenas, que estamos aquí diciendo todas las buenas, hay muchas cosas malas, y una de ellas es eso, o sea, la calidad de vida es muchísimo peor, si vienes de haber estado en España con un sueldo de España, lo vas a pasar mal, o sea, lo vas a pasar mal, nivel, pues cuando la gente se iba de Erasmus, que no tenía prácticamente, o sea, no para comer, pero bueno. Claro, pero en Erasmus está divertido, el otro día hablaba del coste de oportunidad, porque salió una cosa del tema de cobrar por patrocinios en redes sociales y tal, y yo me mojo mucho, y alguien tenía veintipico años y dijo, claro, yo nunca escucharía un podcast que estuviera pagado, y yo dije, tío, el coste de oportunidad de la persona, de la empresa que va allí, porque, primero, vosotros podríais estar trabajando para otra empresa, teniendo un sueldo, por ejemplo en Estados Unidos, que a lo mejor no son los 200.000 o sí, pero es, oye, yo estoy invirtiendo mucho tiempo y toda mi energía, en hacer que SaltPay funcione, entonces, ahí tengo un coste de oportunidad que estoy quemando, y yo creo que en este caso es igual, es decir, oye, el coste de oportunidad de estar intentando en Estados Unidos, si sale bien, es mucho más probable que llegue a otro sitio que sea mucho más grande. Claro, yo siempre digo que esto, sí que hay un componente de suerte, obviamente, pero hay un componente muy grande de trabajo a largo plazo, y esto es matemáticas, al final es probabilidad, la probabilidad de que te salga bien en Estados Unidos es mucho mayor que en España. Claro. Y, no solamente por lo grande que es el mercado, sino también por lo maduro que está el sector y, sí, el mercado de las startups. Ahí todo el mundo sabe lo que es una startup, todo el mundo invierte en startups, todo el mundo compra startups. Claro. O sea, el M&A es muy fuerte, y nosotros lo estamos viendo desde el minuto uno, sin haber casi traccionado, se nos están acercando players a preguntar, oye, ¿y cómo vais? Sí, una relación de M&A muy pronto, y eso. Pero, sí, o sea, el coste de la oportunidad, o sea, es alto, como todo. O sea, es que las startups al final, no es una apuesta al rojo, pero prácticamente, ¿no? O sea, me refiero porque todo viene de la experiencia que tú tengas. Es verdad que la primera, y esto, me acuerdo que cuando empezamos a levantar inversión con Jack, nos encargábamos mucho, ¿no? Sí, pero es cierto, es cierto. Lo que tú vas atendiendo es, al final es, son tus armas, son tus ases, ¿no? Entonces, hay un coste muy grande, pero bueno, también hay que entender que es una carrera de fondo, como dice María, no vas a llegar el primer día, hay poca gente que lo ha hecho, lo normal es que te equivoques muchas veces, y, igual, si te equivocas ahí, o sea, es que, un fondo, a un chaval que ha tenido una empresa y le ha quebrado, le vuelve a dar capital, es súper común, Ramón, Ramón que vino, Ramón de Río Waterfans, vino, y a él le flipan los datos, es muy ingeniero para ese tipo de cosas, y decía, la persona que más éxito puede llegar a tener, es aquel, primero, que ha tenido una empresa y ha tenido un éxito, ha salido en una salida de bolsa, segundo, la persona que ha tenido una empresa ya quebrada, y luego empezó a edades, ¿no? En plan, y creemos muchas veces que la persona más joven, es la que más oportunidades tiene, y no es así, o sea, a nivel de data, a partir de los 40 años, es mucho más probable que la empresa funcione, y eso es el éxito lo que comentaba, y dices, no es tu primera empresa, posiblemente. Se nota un montón además, cuando ya tienes un background, sabes de lo que hablas, has venido a trabajar en esto, sobre todo en temas, bastante nicho, en tema financiero, yo qué sé, hablábamos con Lico el otro día, nuestra amiga Lico, que también tiene un e-commerce de cremas, a ver si nos paga algo por este, oye, le he intentado traer y me he dicho, de momento me ha dicho que no. Pues nada, ya lo traeremos aquí, a la Steffi, pero justo, Steffi tiene un background muy grande en química, claro, y es lo que marca la diferencia, y la esencia de su marca, entonces, yo creo que el saber de lo que hablas, el construir, con todo el know-how interno de haber, o fallado, o trabajado en el mismo sector, suma un montón de puntos. No, y eso se nota, se nota mucho, es verdad que por ejemplo, una cosa que pasa en Estados Unidos, si tú eres Ivy League, principalmente si eres Stanford, ya sales con otra posición, de hecho, hay muchísimos fondos, de los cuales algunos son amigos, de hecho, que invierten en lo contrario, en the undertog, en plan, oye, es que los tíos de Stanford ya, o sea, tú sales con 23 años de Stanford, y si quieres ser emprendedor, ya has cerrado una ronda prácticamente, de 2, 3 kilos, y lo normal es que te cojan en Y Combinitos, es lo habitual, es lo habitual, y de hecho, la pregunta de qué universidad sales, es, Universidad de Valladolid, Segovia, es, Pozuelos, yo sé que yo estoy en City of London, que bueno, bueno, yo tengo un máster de Cambridge, entonces, siempre que he preguntado, Cambridge, ahora ir cerrando, chicas, qué futuro veis, porque a nivel de tecnología, yo he visto, oye, estamos integrados con Shopify, podemos integrarnos con otros e-commerce, creéis que algún player de estos grandes, os puede venir y decir, oye, ya habéis desarrollado la tecnología, preferimos comprarlos e integrados con nosotros, o, qué futuro veis con los arpeis, en ese sentido. Sí, o sea, no creo que los merchants sean nuestros compradores, principalmente porque, salvo Walmart, que sí tiene una empresa, además del grupo, que es de Tech, generalmente ellos no hacen, no desarrollan in-house, lo tienen externalizado, entonces yo creo que esto sea, hay algunas excepciones, pero, no es lo que ellos quieren, estos son nuestros clientes, y ellos lo que quieren, es que nosotros, sigamos trabajando a, hacer el producto mejor. ¿Quién puede ser un potencial comprador? Pues, una empresa, pues, que esté haciendo tecnología de, temas de, reacondicionados, eh, la parte de insurance, también tiene mucho sentido, de hecho hay, no podemos decir cuál, pero es una empresa muy grande, que bueno, nos factura más de 10 billion, que ya se nos ha acercado, ¿no? Y está un poco en ese mercado, eh, donde sí que tocan hierro, y luego tocan también productos, eh, y bueno, luego tenemos pues, los grandes, integradores, por así decirlo, o sea, las grandes constructoras también, eso potencialmente podrían ser, eh, y luego hay empresas de, de nicho, pues un tipo de esto, no, no me han, o sea, esto no nos han venido para nada, ¿no? Pero Shopify, no, no, Shopify, posiblemente, también hemos tenido una conversación con ellos, en la parte más directa capital, Salesforce también, Salesforce con ellos, han metido mucha pasta. Es loco, eh, han metido mucha pasta, y me he escrito dos otras veces, me he reunido con ellos una vez, y digo, a ver, que yo lo siento mucho, pero es demasiado grande para nosotros. No, no, pero están, están metiendo mucha pasta. Bueno, por supuesto, estamos integrando con ellos, para los, los retienes, ese es el tipo de compañía, que quiere ser muy diferencial, dentro del software, pero nosotros al final, conectamos nuestra tecnología, y extendemos el CMS, sea cual sea, tenemos Shopify, WooCommerce, PastaShop, Magento, y ahora estamos haciendo BigCommerce, y SalesforceCommerce. Entonces, hemos nacido, haciendo lo contrario, integrando, integration first, ¿vale? Y OpenAPI first, toda la parte de documentación, y demás, porque entendemos que es la fuerza, ¿no? O sea, el caso del call, si tú estás integrado, con 200, o con 300, ya es que, es muy difícil entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que, lo que hemos hecho. Entonces, yo creo que, al final, ellos tienen toda la parte de propuesta de valor, de generar el e-commerce, y nuestra extensión es algo que es perfectamente compatible, compatible con su propuesta de valor, porque la hace muy diferencial. Total. Dentro de que nosotros, ahora mismo, bailamos con todo el mundo, no nos casamos con nadie, y de hecho, no lo vamos a hacer, ni en la parte de TMS, ni en la parte de payments, ni en todo lo que hacemos, salvo que alguien nos integre. Pero, yo, soy optimista, creo que el camino que estamos haciendo, de momento, tenemos un, unos clientes ya en, todavía no en producción, pero que estamos embordeando, y un pipeline muy grande para el stage en el que estamos. Yo creo que en menos de 12 meses, estaremos ya, posiblemente cerrando nuestra serie A, y el objetivo es hacer IPO, 100%. Estados Unidos, imposible. No, no, claro, es el objetivo, por el camino, lo que pase. Lo que pase. Pero sí que, nuestro objetivo es hacer IPO, y si, muy próximamente, tienes una oferta muy interesante, pues lo plantearíamos, también por un tema personal, porque los, hay que pasárselo bien por el camino, hay que disfrutarlo también, eso para nosotros estar allí es un máster, así que, aprovechar un poco el momento, coger conexiones a nivel profesional y personal, y, y seguir el camino, que esto es largo. Os veis viviendo, y esto es la última pregunta personal, yo, y, si queréis la respondo yo primero, para, para intentar quitarlo, yo me veo viviendo en Nueva York, equis tiempo, eh, pero no sé si querría, eh, poner los cimientos de mi vida allí, quiero decir, imagínate que mañana, el día de mañana tengo familia, yo tengo mis dudas, porque hay determinadas cosas de allí, o sea, a mí me, me flipa el haser, el hecho de querer más, pero yo, cuando estaba viviendo allí, te metes en un consumo, o sea, no solo por gastar, sino, por vivir, sabes, el hecho de, salgo a la calle, voy a correr y me estoy juzgando por, por qué no estoy trabajando, porque alguien de mi equipo está trabajando, entonces, no sé, muy rara esa sensación, entonces, yo sí que me veo un tiempo viviendo allí, y sobre todo aprendiendo, que es, lo has comentado muy bien, porque, para mí es un aprendizaje, yo cada vez que voy a un evento de este estilo, es, expectativas cero, intenta aprender lo que pueda, de cualquier persona, que tenga gorra, esa, en plan, muchas veces, vosotras viviendo allí, o sería un proceso? No, yo creo que 3 años, así, máximo, 3-5 años máximo, sí, también eso, ya empiezan a apretar, yo porque soy mucho más joven que Lucía, bueno, un año y medio, pero bueno, ya empiezo a apretar, un poco el hecho de formar una familia y demás, pues ahí sí que llegará el momento de volverse, porque no me veo bien en Estados Unidos, no sé, no y, o sea, bueno, yo creo que no, no aguantaría, o sea, 3-5 años, estoy en cuenta que ya llevamos casi 2, entre idas y venidas, yo quiero vivir en España, el día de mañana, ojalá, tranquilamente, la calidad de vida es comparable, y yo he vivido en 5 países, o sea, he vivido en Qatar, he vivido en UK, he vivido en Colombia, en Estados Unidos y en España, o sea que, y he visitado más de 45 países, por lo cual lo puedo decir, lo puedo decir, así que nada, yo por mí, pues estar ahí, hacer el máximo posible, y en algún momento, a ver, que siempre puedes irte un mes, volver otro mes, o sea, pero sí, está tremendo, qué guay, pues con eso estamos ya, chicas, dejaré todos los enlaces abajo, por si alguien nos quiere, bueno, podemos invertir, o podemos que os contacten, si alguien quiere meter vuestra tecnología, networkear, podemos networkear, ya sea que nos digan en qué evento están, que posiblemente a uno de los que estamos en esta mes, eso estaré, vale, mil gracias, gracias al IFIX, espero que todos los que nos hayan escuchado, os haya gustado, y si tenéis ese tipo de amiga o amigo, que se quiere ir a vivir a Estados Unidos, tiene su duda de proyecto, coge el podcast, y enviárselo por WhatsApp, nada de, oye, te lo comparto por eso, que está muy bonito, lo podéis hacer también, pero sobre todo, lo más bonito, es recordarte de alguien en cierto mate, te envío esto, que aquí hay mucha información. ¿Lo has pasado bien? Sí, sí, muchas gracias por la invitación. Gracias.